Hoy vamos a aprender a cómo quitar esta tarjeta del centro de control de HyperOS, que para muchos es molestosa. Así que si quieres saber cómo hacerlo, pues no te voy a esperar más e iniciamos rápidamente con este video. E iniciamos rápidamente con este video y lo que vamos a hacer es lo que les dije al inicio, y es que vamos a quitar esta tarjetita de por aquí del centro de control de HyperOS. Y es que a muchos les gusta y hay otro grupo de personas a las cuales no les gusta. E incluso en algunos dispositivos esta tarjetita te permite personalizarlo. Si es que quieres con el Android S Easter Egg o si quieres en el Google Home para que puedas añadir algunos dispositivos inteligentes que tú tengas en casa y tengas una tarjeta con accesos directos. Sin embargo, hoy vamos a aprender a cómo ocultarlo, ya que para muchos es difícil y para muchos también es molestoso. Pues cómo lo vamos a hacer? Es bastante sencillo. Vamos a ir rápidamente a las configuraciones o ajustes y vamos a buscar la opción que dice notificaciones y centro de control. Por aquí ustedes lo pueden ver, notificaciones y centro de control. Y vamos a buscar una opción bastante interesante que lleva por nombre tarjetas adicionales. Aquí ustedes lo ven, tarjetas adicionales. Ingresamos a tarjetas adicionales y nos va a aparecer la opción de casa inteligente. Ahí ustedes lo pueden ver, casa inteligente. Y que es esta opción de por aquí. Nosotros la podemos quitar de una manera bastante sencilla yendo a la opción de desactivar. Y como pueden ver, ya no me aparece. Ahora tú dirás, Fer Zavala, pero en el caso mío no me aparece como Google Home, sino que me aparece como huevo de pascua o Android S Easter Egg. Pues si te aparece como huevo de pascua, de igual manera chicos, cuando ustedes desactivan esta opción, también se desaparece. Así que no van a tener ningún problema. Y para que vuelva a aparecer, ya saben, solamente tienen que activar esta opción dentro de tarjetas adicionales, la cual está dentro de notificación y centro de control. Y como puedes ver, ya no la tengo más. Si te gustó este video, no olvides darle manito arriba. Suscríbete al botoncito de aquí de abajo o por aquí al costado. El próximo video va a estar buenísimo. Y si no estás suscrito, te lo perderás. Conmigo estarás hasta la próxima. Recuerda, soy Fer Zavala. Chau, chau.